de agosto. Así que esta actuación estará lista para la celebración de la tradicional fiesta del pan en septiembre. La obra, el muro ya está hecho, falta revestirlo y ya podremos darle el acceso al paseo en su conjunto con la inauguración de la segunda fase que es ya también inminente. Y yo creo que para la fiesta del pan dispondremos de todo esto ya terminado y bien consolidada la obra. La reconstrucción, que ha sido posible gracias a la inversión de más de 516.000 euros del gobierno central, permitirá proteger esta zona frente a las mareas y ha incluido la reposición del adoquinado y la instalación de mobiliario urbano. Ferrol está hermanado con la ciudad portuguesa de Vila do Conde y precisamente un grupo de profesores y de alumnos de esta ciudad portuguesa se acercaron en la jornada de hoy hasta Ferrol. El alcalde y la concejala de educación mantuvieron un encuentro con una delegación de profesores del agrupamiento de escuelas Afonso Betote de Vila do Conde. El objetivo de esta reunión fue la presentación por parte de los profesores que visitaron la casa consistorial de Ferrol de presentar el proyecto Educar Ligados por lo Mar. Ferrol-Vila do Conde, un proyecto que posibilitará sin duda un intercambio de experiencias, de saberes y culturas entre los alumnos y profesores de Ferrol y de esta localidad portuguesa con la que nuestra ciudad Ferrol está hermanada. En este sentido se acordó celebrar dos jornadas de intercambio entre las comunidades educativas de estas localidades para dar a conocer a los alumnos de educación infantil y de primaria principalmente. También se abrirá la participación a estudiantes de secundaria sus respectivos modelos educativos. La primera de estas jornadas, tal y como avanzó Vicente Irizarry, la conceja de la educación tendrá lugar en Ferrol próximamente. Esperamos y deseamos que llegue el verano de manera definitiva, que se acabe estos días de lluvia, de nubes y de frío en algunas ocasiones con descenso de las temperaturas y que podamos disfrutar de los arenales porque además de disfrutar de la belleza y del encanto de estas playas también podemos disfrutar y ponernos en forma al mismo tiempo a través de un programa que desarrolla la Concejalía de Servicios y de Medio Ambiente y que va a ir rotando poco a poco por los distintos arenales de Ferrol y los paseos marítimos. Este verano poderemos disfrutar de la playa y ponernos en forma al mismo tiempo. De nuevo regresan a los areales de Ferrol y a los paseos marítimos o programa Este Verano es Praia te disfruta. Este programa se celebrará todos los sábados de xuño y de agosto en diferentes areais de la cidade entre a 6 y a 8 de la tarde. O Concello organiza actividades deportivas e físicas para nenos e mayores como golf, béisbol, babyful, yoga, voleibol. Todas elas son actividades gratuitas e programadas co ánimo de promocionar hábitos e condutas saudables entre a ciudadanía e tamén sumar novos atractivos e reclamo ás praias da cidade. Tras esta primera sesión do programa en Caranza, espráiate e disfruta. Irá rotando todos los sábados de xuño e agosto en Doniños o próximo día da Zasete, en Esmelle o 24, en San Xurxo o 31 de xuño, en San Xurxo repite o 7 de agosto, a Fragata 14 de agosto, o 21 en Doniños e o 28 de agosto en Esmelle. Pues del tiempo como siempre nos ofrece más datos Meteo Galicia, ya les avanzamos que la jornada de mañana tampoco podremos ir á la playa. En la jornada de mañana Galicia continuará bajo la influencia de una borrasca situada sobre las islas británicas. De esta forma durante la madrugada se formarán nieblas y en las primeras horas del día tendremos nubes bajas. Las temperaturas mínimas descenderán entre ligera y moderadamente dejando una madrugada fría, mientras que las máximas no tendrán cambios significativos. Los vientos hablarán del suroeste aumentando durante la mañana. Alternancia de nubes y claros con un aumento de las nubes a partir de la noche. Temperaturas mínimas el ligero descenso y máximas el ligero ascenso. El viento sobra flojo el suroeste durante toda la jornada. En titulares les recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. Los ferrolanos se quedan con el turismo nacional para disfrutar de sus vacaciones de verano entre los destinos preferidos, Mallorca y las Canarias. El túnel de la Plaza de España permanecerá cortado por obras durante los próximos 15 días. Como desvío alternativo tenemos la calle Cuntis y la Cataluña. La consellera de Trabajo inaugura las nuevas instalaciones del centro ocupacional Virxe de Chamorro. Este espacio servirá para mejorar la formación de sus más de 100 alumnos discapacitados. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy en una jornada en la que la consellera de Trabajo y Benestar Social estuvo en nuestra comarca, en Arón, con la inauguración de unas nuevas instalaciones para el centro de los alumnos de Virxe de Chamorro, también con una nueva unidad geriátrica en el centro de Usha y en Ares, donde inauguró la guardería infantil para alumnos con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años. 60 plazas y afirma que en otoño estará listo el centro de día. Con buenas noticias, finalizamos, ponemos el punto y final de este tiempo de información, regresamos mañana, ya lo saben, a las 9 de la noche, sigan con nosotros con nuestra programación en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!